raza raza esta se gana salude estamos grabando estamos grabando como que como que como que vas a jugar tu set no mentira no voy a banear esto estamos grabando raza por favor salud oye pero si no subes ningún video que has grabado con nosotros no se de que hablas porque no he editado nada wey pero ahi tengo como 5 videos ojo la Andrea va a hacer pum pum maratón pum 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 maratón corlix peregrulo uy Andrea vas contra un hemmerdinger me la pelan estoy probando campeón en clasificatoria como debes ser amigos los chicos cool ahora somos todos somos amigos nadie se va a tirar cagada hay que tirarnos cagantes de empezar para que ya no se sienta feo cuando la cagamos en la s se la come vamos vamos a hacer tu compraste tu compraste tu compraste tu compraste para subirme la e para subirme la e a que espera a que a que espera a que espera subí la e subí la e donde estan aquella subida tu compraste ¡Ahí vienen! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡Ay, qué pendejos somos para... para hacer imbéciles. Ya me tiene harta este pendejo. ¡Harta! ¡Qué tonto! ¡Le cayó! ¡Aquí está el vato! ¿Eres un ganchito? ¡Ayúdame, pez! ¡Ja! ¡Con eso no va a gusto! ¡Ahí vienen! ¡Digo! ¡Aléjate de mí! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene este! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡La vi! ¡La vi! ¿La viste? ¡Ah, qué bien! ¡Ah! ¡Van a matar! ¡Sandy Pie! ¡Sandy Pie! ¡Me muero! ¡Sandy Pie! ¡Sandy Pie! ¡El dragón me mata! ¡Sandy Pie! ¡Ay! ¡Sandy Pie! ¡El dragón! ¡El dragón! ¡Eso hago! ¡Eso hago! ¡Pero me están atacando! ¿Dónde está nuestro Nuno, miado? ¡Bien! ¡Me muere! ¡Bien hecho, bien hecho! ¡Pero no lo llevamos! ¡No lo llevamos! ¿A qué costo? ¡No sé! ¡Es nuestro Nuno! ¡Es nuestro Nuno! ¡No! ¡Sí! ¡Tiene la Leraldo de la Prieta! ¡La Prieta! ¡La Prieta! ¡La Prieta! ¡Lo dijo la Albina! ¡No es cierto! ¡Que te pasa pedazo de mierda! ¡La es diez! ¡Ey! ¡Dijimos que el que el primo tira la cagaba perdida! Estoy en el PRIETO no es un color, es un estilo de vida Y yo no soy Prieta, motherfucker ¿Ella sí? ¡Cadicarse! ¡La ves jaula! ¡Jaula! 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 ¡Mételeto! ¡Me muro! 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 Hola, hola, hola Un tremendo guantazo Le pegó en la cara Procedo, aquí haría el pipí Aguante No bueno En medio de un Arranque es la mujer Amazing Ahí están sus ganas de subir De hilo Cuando no es el interés Ganas de miedo Que pinches mujeres Ahorita vengo Voy a mirar ¿Esta el ego y yo? Si, si ¿Ago yo? Soy el flop twist Soy el flop twist Una multa Se fueron Pero si bien caliente Ah, te fueron, te fueron Que buena bultis Mira con que rapidez nos lo hacemos Mira nomás Se me cayó Se me cayó Se me cayó A nueve Me alcanzó a tirar el smile Ah, por cierto, hay que robarlo ¿Quieres el blue? ¿O me lo traigo yo? No, quedó Se cayó, se cayó esta mierda Toma la casa, mami Ayuda gente Quiero hacer pocos Aquí está el Heimer Aquí está el Heimer ¿Por qué cobró venganza? No se puede Si le estás la costumbre Yo también quiero Espérenme, espérenme Ah, qué guarro La vi, la vi 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 La veo, la veo, la veo La vi, la vi La vi Aquí está, aquí está, aquí está No, no, no Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos El Heimer Corre, corre Ante el Heimer Ice Climbers Ay, Dios Dale, plebes Me gusta ver cómo explota Ricardo, tienes que divertirte Habla con nosotros Estoy divertido Corlix La vi, la vi La vi por atrás La vi por atrás ¿Qué hace? Cuidado ¿Cómo que la viste por atrás? Me canché, mija No Solo agarré Inmóvil, espota Los retos como me tienen odio Ah, yo debía, yo debía haber hecho barrio sola Pues Sería bueno decir Ey, aún no ganen, aún no ganen Aún no ganen Aún no Podemos hacer la partida por esto Acaben, acaben, acaben No, no acaben No acaben Sí Un varoncito Sí, un varón No acaben Ya voy Pobrecita No le pegues, no le pegues, no le pegues Bailen, 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 bailen Voy a bailar No le pegues aún Eso es mi opinión Y sí, stop Bien, mierda Muy bien, mierda La vi en la base Toda pieza A ver, orgánicense ¿A quién la vamos a dar? Para que todos tengan honor Yo a mí a decir Miren, la Sandy Mira, yo al Ricardo Al Ricardo A la Mumu Y a la Mumu a mí Ahí está Bien Oigan, amigos Aún tengo cola Recién desbloqueado ¿Qué es eso? Un pinturillo Voy a jugar otra ya Voy a hacer el pinturillo Arre perros No mames Lanzafuego 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 Dislike Pelado Esto es Familia Guayana ¿Qué es eso? Es la de la W2OE ¿Qué es esto? Ay, qué rico Ahora del aparato Ah, bueno Es lo importante que Siento que se me sale esto Qué grande, güey De cero a héroe Está moteado Dicep Dicep Ah, sepa la mierda Está bien guapo Putas Oh, hombre Me va a bajar 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 Ahorita hay una radio Y te vas a ver Rushmore ¿Cómo dibujo esto? Te lo voy a contar Una historia No, vale más Amigo Estoy listo Era un día nublado Ajá Tato oscuro Sí Porque no Era un día nublado Dislike Ajá ¿Y luego? Bien nublado Ajá Me vas a perder tiempo nomás Es que está muy fácil Y pues se da cuenta Que yo estaba aquí En mi casita Ajá Y pues me dolió el trasero Y me senté A huevo que sí Claro que sí Le iba a tinar Claro que le iba a tinar No puede ser No mames ¿Qué es eso? ¿Plegui? No sé, güey No escribieron Impresionante esto No es cierto, Colly Qué verga Tu puta historia Chingas a tu madre Ey, ey Esto está difícil, eh Puta attention, por favor Dijo puta Lo va a hacer como la Colly ¿Se acuerda de este pendejo Que tenía una película Que era ¿Quién es este güey? ¿Quién es este güey? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo el constructor? Ah, eh Y luego Y luego Y luego Había una Una poción Así bien perrilla Y luego Pum, perro Ah, huevo Ah, sí Sí, sí, sí Buenardo ¿Qué es eso? No sé el cáncer de verdad Pacha ¿Es Cusco? Las locuras del emperador Menuda historia La mía sí tiene que ver Perdón Yo le he puesto Una tuerca Y al lado una mariposa Ya sé Amigos Ay, que va a ser la Colly Ay, ay No, no No, no No, dislike de una vez No, aguanten Empezaste muy bien Aguanten, aguanten No lo haré tan largo Entonces Insisto que debe ser algo demorado Ay, qué mala suerte Bueno, no importa No, no, no Ok Entonces No mamen Qué verga está haciendo Cuéntanos la historia Bueno, pues Ya lo voy a dibujar Ya lo voy a dibujar Ya lo voy a dibujar Oh ¿Qué es eso? No, no Mamen a la verga Ay, la Colly No puede ser No puede ser Ay, no No, no No, no No, no No, no Me gusta colorear ¿Sabes? Grande Pues de gran Jeff Perdón Le dije Am Fuerte No, en el mundo Renato Está bien hard Esta, a ver Ok Ya, perdón Vamos a empezar Ok Ojo Mamadísimo 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 Ok, ok Y aquí estoy yo Bien Bien mamada Está bueno, está bueno Agarrando esto Y aquí viene un pinche zombie Viene un zombie Bien mamón Y este güey Empieza con D Su nombre Con V V Vaya está con V Con V Ay Ay, ¿cómo le hago? Ay 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 Es un juego Es que yo vi al Negas Yo vi al Negas Yo vi al Negas Y lo inventes Quiero ver el primero Para darle un premio Leche, chavo Venga ya Y no pasa Bucal El antráfico Consume drogas Digo Eja Eja Y esta persona No sé cómo es Cáncer V Pásate Lanza Me convirtió en un tórax No A poco Si No A poco Ah ¿Qué? Ah Si ¿Por qué no se puse? Eso mamón No, qué asco el Ricardo ¿A qué le invito? No manches el Ricardo ¿No cómo? ¿Listo? Cafecito caliente ¿Cafecito? Eso perro, me la pelaron Aquí está el vato ¿Quieres un ganchito?